Se dio un nuevo intento de robo de un cajero automático en esta ocasión en una estación de servicios en la zona de Minga Guazú, una banda de 7 a 8 ladrones. Terminó asaltando a los empleados de la estación de servicios luego de intentar robar sin éxito el cajero automático que está allí en la zona de Minga Guazú. Los asaltantes ataron un cabo a la máquina con la intención de arrastrarla, pero el cabo se soltó y terminaron huyendo. Previamente decíamos que robaron el dinero de los empleados. El atraco ocurrió esta madrugada, aproximadamente a las 3 de la madrugada, en la estación de servicios de emblema Petropar, sobre la avenida paralela a la ruta 6, que es conocida como kilómetro 30. Los vehículos utilizados para este robo ya fueron localizados, tanto el auto como la camioneta utilizados por los asaltantes, fueron robados hace pocos días. Frustrado el intento de desprender ese cajero automático, pero terminaron también robando el dinero que tenían consigo los trabajadores. El abandono de los vehículos, sí, en mi jurisdicción, aquí en nuestro 21, la vamos a montar un pastizal, el pasto de Lefalde, ese pasto largo, y una pendiente, digamos, de la camioneta nativa. Acá en vista que acá están los ríos, los rodeados, Minga Guazú, porque están rodeados del río, acá la hizo montar, efectivamente, ¿verdad? Y se presume, o a través de los hechos con ríos, que estarían, digamos, planificando algún hecho sobre ruta y rápidamente se estaría, digamos, acercando a uno de los ríos para posiblemente utilizar una lancha para el rápido alejamiento del lugar del hecho, ¿verdad? ¡Gracias!